Los perros han sido seleccionados a lo largo del tiempo para cumplir con necesidades muy diferentes. Es por esto que a la hora de elegir a nuestro compañero peludo debemos tener en cuenta sus características y nuestro estilo de vida. Hoy voy a darte algunos consejos para ayudarte a elegir a tu perro ideal. Hola, soy Manuel de Cana Insecris Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. ¡Vámonos! Lo primero que tienes que tener en cuenta es cuál es tu estilo de vida y cuál es tu situación actual. ¿Eres aficionado al running? ¿Eres una persona sedentaria? ¿Tienes hijos en casa? ¿Necesitas que tu perro defienda el territorio? Y es que elegir una raza de perro adecuada tiene muchas similidades con elegir el coche adecuado. Yo no puedo pretender sentirme cómodo con un coche deportivo como por ejemplo un Lamborghini si su utilidad va a ser moverme por dentro de la ciudad. Y uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta independientemente de la raza de nuestro perro es que este tenga un nivel de energía acorde a nuestro nivel de energía y a nuestra actividad diaria. Veamos ahora perros con un perfil adecuado para la guarda, la defensa y la protección. Rottweiler, fila brasileño, bullmastiff, pastor alemán y pastor belga, mastines y morosos en general, pueden ser muy buenas opciones. Pueden llegar a ser complicados como animal de compañía ya que han sido seleccionados para funciones muy concretas y cubrir sus necesidades no está al alcance de todos los propietarios. Perros de caza y de rastreo serían Vígels, Sahuesos, Basset Hound, Podencos, Bracos o Guifones. Perros para novatos y casas con niños. Razas muy acertadas pueden ser el labrador o el golden retriever, los schnauzer medianos o miniatura o el caballero. Y si la idea es que tu perro viva en un departamento junto a ti, quiero que sepas que un perro adulto duerme unas 18 horas al día. Por tanto, en vez de fijarte en el tamaño del perro, prefiero que te fijes en si vas a poder proporcionarle la actividad física y mental necesaria durante las horas que estés con él. Otra cosa importante si pretendes convivir con tu perro dentro del departamento es que tengas en cuenta el tipo de pelo, ya que el perro cambia varias veces al año su pelaje. Perros del tipo pastor alemán, pastor belga, nórdicos o en general perros con pelo largo, puede que no sean la opción más adecuada para convivir con ellos en interiores. Perros de trabajo. Perros de trabajo que están de moda por sus altísimas capacidades son el malinoa y el border collie. A pesar de que están de moda, por supuesto no te los recomiendo como perro de compañía, ya que si no se atienden sus necesidades de manera adecuada, suelen pasarlo muy mal y desarrollar importantes problemas de comportamiento. Perros para deportistas. Buenas opciones podrían ser el pastor belga Terburen o el Bronendal. El pastor alemán, el pitbull, el american stanford, el braco de Weimar, el jacras, el terrier y en general perros con alta energía. Te agradeceré mucho que compartas este vídeo para contribuir a que el máximo número de personas pueda elegir bien a su perro y evitar de esta manera abandonos y problemas de conducta innecesarios. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.